Siempre dando paso en el sentido de nuestra lucha contra el cambio climático y en favor de una ciudad más limpia, este punto verde que, bueno, ya todos los correntinos saben, son estas estructuras metálicas con diferentes bocas, donde en una podemos echar el plástico, en otra el cartón, en otra el vidrio, son muy importantes, no solo porque los vecinos tienen un lugar en donde ya ir separando sus residuos, sino también por el valor de concientización que tiene para los niños, para los jóvenes, de ir viendo que esto se puede hacer. Así que, como decía usted, estamos en el punto verde número 14, ya estamos en muchos, primero empezamos en el centro, ahora estamos yendo a los barrios y estamos acá presentando esto, así que contentos y vamos a seguir en este camino, que es largo, pero ya está el camino iniciado, así que hay que continuar y seguir incorporando barrios en este trabajo. Sí, sobre todo eso, que esto va generando que haya recicladores, que puedan acumular el plástico, el vidrio y después reciclarlo, así que eso es lo que genera lo que se llama la economía circular, que es la economía basada en la recuperación de productos que se tiran, digamos, así que otro camino y otro camino también ahí para el desarrollo económico de la ciudad. El decimocuarto punto verde, este junto a la delegación más agriada, para acá poder prestar el servicio a lo que son el barrio Exipódromo, Antatia Argentina, Niño Jesús, y consolidando lo que es el corredor Aina de Raúl Alfonsín, con este punto verde, que trabaja en conjunto con el del barrio San José, que fue el anterior que inauguramos, y el del mercado de Zona Norte. Así es esta semana, que es la Semana del Ambiente, nosotros nos propusimos generar varias actividades de la Secretaría para seguir fortaleciendo y concientizando y aprovechando esta fecha de reflexión para tratar que más gente se sume al esquema reciclaje, que se difunda más y así poder generar una mejoría en el ambiente. Los vecinos tienen el acceso al punto verde de poder disponer sus residuos reciclables, limpio y seco, siempre como decimos, con los cuatro flujos, vidrio, aluminio, papel, cartón y plástico, y como siempre todo esto lo que se recicla va destinado a las cooperativas, que ellos de esto hacen una segunda clasificación y generan un ingreso genuino para sus familias. Así es, esto no podría ser posible sin el apoyo de todos los vecinos, y siempre tratamos de acompañar con los promotores ambientales en la zona de Sino del Timbreo, trabajando dentro de las escuelas con charla de educación ambiental cercana a los puntos verdes, para concientizar a todos los vecinos de la zona y sacarle el mayor provecho posible al punto verde. Las Islas de Reciclaje es un dispositivo que empezamos a implementar este año en los grandes eventos y en varias instituciones públicas, para ir generando la clasificación interna en nuestro establecimiento y después poder recoger todo el material para destinar a las cooperativas también. Sí, totalmente, siempre el vecino, el primer engranaje de la cadena de reciclaje, así que los invitamos a que participen, que traigan su material reciclable, siempre pedimos también respetar los horarios de disposición de residuos, sea diurno o nocturno, para tener la ciudad cada vez más limpia.